La, 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 la. Hola niños ¿cómo están? ¡Bien! Es momento de saludar. ¡Sí! Alzamos bien nuestra mano. ¡A ti! Y digamos buenos días. ¡Buenos días! A la maestra. ¡Buenos días! ¡A nuestro amigo! ¡Buenos días! ¡Qué lindos niños! ¡Sí! ¡Los que hay aquí! ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Es momento de saludar! ¡Sí! ¡Alzamos bien nuestra mano! ¡Así! ¡Y digamos buenos días! ¡Buenos días! ¡A la maestra! ¡Buenos días! ¡A nuestro amigo! ¡Buenos días! ¡Qué lindos niños! ¡Sí! ¡Los que hay aquí!